hola magos y magas me siento muy feliz de que semos nuevamente conectados con estos temas que tanto nos están gustando y hoy especialmente quiero que nos conectemos con el trabajo del uso y los beneficios de las velas de color morado como hemos venido hablando en vídeos anteriores las velas y velones tienen diferentes tipos de uso no solamente para nuestra vida cotidiana sino también dentro de nuestros rituales dentro de nuestros procesos de meditación y en la manera en la que nos conectamos con ellas para hacer un mejor uso de ellas con cada uno de los colores que vienen a aportarnos a nosotros cosas muy valiosas hoy elegí trabajar el color morado que es un color súper especial el color morado nos conecta con uno de esas tonalidades de las que ya les he venido hablando que nos regalan mucha paz mucha calma y mucho bienestar como lo es el color verde y el color azul que también nos regalan esa parte de paz y bienestar cuando así lo estamos necesitando entonces eso es lo primero que esta vela de color morado nos va a aportar paz y tranquilidad entonces cuando de alguna manera yo siento que mi energía o mi estado de ánimo me está pidiendo un momento de paz un momento de calma porque de alguna manera siento que estoy un poco alterado o alterada porque siento que estoy atravesando un momento de mucho estrés puede ser a nivel laboral o a nivel familiar entonces la vela morada así como los otros colores que antes les mencioné puede ser de gran ayuda para regalarle a mi vida o a mis espacios esa calma y ese bienestar que estoy buscando entonces ya saben que con esos colores que antes hemos trabajado y también con el color morado puedo regalarme esa paz y ese bienestar que necesito y que en ese momento puedo aportármelo con esta herramienta que es tan valiosa entonces qué puedo hacer para conectarme con eso que estoy buscando ya saben que simplemente puedo hacer uso de la vela encendiéndola dentro de mi espacio llámese oficina llámese hogar llámese mi espacio de meditación también me puedo conectar con ella consagrándola para mis momentos de meditación para mis momentos de reflexión para mis momentos de oración esa es una de las tantas formas que yo puedo usar para conectarme con esos momentos de desestrés para esos momentos en los que yo quiero minimizar o generar un poco de calma en mi día a día ese es uno de los beneficios que la vela morada viene a aportar pero resulta que la vela morada también trae para mí otros beneficios bastante amplios por ejemplo la vela morada me conecta con mis chakras superiores conectándome con mis chakras superiores la vela morada me está regalando esa conexión espiritual me está conectando con lo supremo con esos seres que están en otros planos y en otras dimensiones entonces cuando yo quiero generar esa conexión con esos seres cuando quiero mejorar mi conexión espiritual cuando yo me quiero conectar con los ángeles cuando yo quiero generar una apertura o porque de alguna manera me siento desconectado en mi parte espiritual y simplemente quiero generarme un momento de conexión conmigo mismo entonces hago uso de esta herramienta que es tan simple pero tan bonita para eso puedo hacer uso también de mi vela o de mi velón de color morado cuando quiero generar armonización para estos chakras o centros energéticos ahí dispongo de mi vela mi velón que también es una gran ayuda y un aporte energético desde ese fuego transmutador y desde ese fuego equilibrante que me genera un bienestar y una armonía para esos centros energéticos pero resulta que vamos a ir un poco más allá cómo me puede ayudar de una manera muy poderosa mi vela o velón de color morado el color morado es un color que durante muchos años se le ha reconocido por su poder transmutador resulta que es un color que nos conecta con el poder transformar entonces nuestra vela o velón de color morado viene a ayudarnos a transformar esa energía que de alguna manera nos parece que no nos está aportando cosas positivas nos ayuda a transformar o transmutar energía negativa en energía positiva el velón de color morado es un gran transformador de energía entonces cuando yo de alguna manera quiero limpiar la energía sea la propia o sea la energía de un espacio este velón es uno no es el único pero es uno de los velones indicados para este propósito entonces cómo puedo hacer ya saben que siempre les digo antes de usar los velones es súper importante limpiarlos y activarlos para que de esa manera al usarlos pues no estén con esa energía que me pueda interferir y posterior a eso pues cuando los uso ya tienen toda su intención y todo su propósito cargado para el propósito pero para el fin que yo los programe en este caso puedo hacer uso de mi velón o mi vela de color morado precisamente para trabajar ese transformar transmutar, limpiar esa energía negativa que yo esté sintiendo que de alguna manera está entorpeciendo mi diario vivir que está entorpeciendo mi fluidez en alguna área de mi vida resulta que también es un color o es una vela que me puede ayudar a proteger entonces no solamente me ayuda a limpiar sino que de alguna manera también me ayuda a proteger entonces yo si yo quiero tener una vela o velón que me ayude a proteger mi espacio, mi casa, mi hogar, mi negocio puedo usar mi vela de color morado es muy importante que yo la programe para ese propósito estas velas de color morado vienen usándose desde hace muchísimo tiempo porque se les ha reconocido lo poderosas que son digamos que trabajadas junto con otros colores como son el color azul o con el color rojo porque ya sabemos que el color morado es la unión de esos dos colores nos ayudan a magnificar cualquiera de esos dos colores entonces si yo quiero por ejemplo darle más fuerza a algo voy a unirla con el color rojo pero si yo quiero por ejemplo trabajar un poquito más algo que me genere un poco más de paz y de calma puedo trabajarla en unión con el color azul o puedo generar mayor protección generando esa conexión con el color azul otra cosa que nos ayuda o otro asunto que nos conecta bastante con el color morado es la energía del arcángel Satkiel resulta que como también lo hemos venido hablando en los otros videos cada uno de los arcángeles está conectado con un rayo sanador cada uno de ellos tiene su color característico y el color característico del arcángel Satkiel es el color morado entonces cuando yo me quiero conectar con el arcángel Satkiel puedo hacer uso de uno de estos velones o cuando por algún motivo yo quiero honrarlo, agradecerle o generar algún ritual en conexión con el arcángel Satkiel le ofrezco un velón de color morado porque el morado es su color y ya sabemos que su rayo morado es el rayo de transmutación es esa energía que nos ayuda a cambiar a transformar la energía negativa en energía positiva entonces si yo me quiero conectar con este arcángel de una mejor manera de una forma positiva y de una forma amplia puedo hacer uso de esta simple pero poderosa herramienta entonces ya vemos que es un velón o una vela que nos ayuda de una manera muy amplia y poderosa podemos hacer uso de esta vela o velón dentro de nuestros rituales que en un video posterior les voy a estar enseñando a hacer un poderoso ritual muy simple pero poderoso para limpiar la energía de nuestros espacios entonces de alguna manera conectarnos con su energía nos va a ayudar a entender que es una herramienta que a veces la usamos sin la suficiente conciencia pero que si nosotros le aplicamos un poco de ese saber para que nos sirve conscientemente vamos a estar apropiándonos de todos sus beneficios y de lo poderosa que es para así darle un uso más adecuado y beneficiarnos de una manera más profunda de todo lo que viene a aportarnos magos y magas y de esto se trata la vida este es el poder de lo simple y espero que sigan conectados con el canal para quienes no se han suscrito los invito a que lo hagan a que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando esté montando nuevos videos y ya saben no dejen que nadie haga la magia por ustedes encárguense ustedes de que la magia suceda en sus vidas nos vemos en un próximo video chao chao chau 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 Gracias por ver el video.